Señoras y señores, estamos con Sebastián Volpe, el campeón del torneo de Cincinnati en la sexta categoría. Acá se ponen en la final a Walter Cano, 6-2-1-6 y 10-4. Bueno, se ha aprendido que nada, felicitaciones. Contanos cómo fue el partido. Muy duro, muy duro. Walter lo agarré descansado y empobrecionado en el Tiger, pero para mí es uno de los rivales más duros de sexta, así que muy contenta de haber ganado. Bueno, podemos decir que estás en uno de tus mejores momentos, porque estás con muy buenas sensaciones, muy buenos resultados en dos categorías, porque estás mechando con quinta y en quinta te va bien también. Sí, sí, sí. Me siento bien físicamente, estoy un poquito más agresivo y bueno, eso me hace terminar más entero en los partidos. Se viene la etapa final del año, tenés chance de entrar a dos Masters, ¿cuáles son los objetivos? Y bueno, ingresar en los dos y bueno, si me dan las fechas, tratar de jugar. Muy bien, ¿a qué me ha dedicado este trofeo? A mi arriba, a la vuelta, que es un abrazo y se quedó campeón. Muy bien, felicidades, disfrutarlo y que siguen los éxitos. Gracias.